La pandemia, ¿cómo te tocó, Leandro, musicalmente hablando, los shows? Fue duro, fue duro porque se cayó absolutamente todo. Incluso partió antes, partió con el estallido social. Ah, claro. Partió desde ahí con este tema y fue difícil porque nosotros vivimos absolutamente de eso, de los shows. Pero, entonces, de la noche a la mañana no tener ninguna actividad y, peor aún, no viendo un horizonte como claro de que esto se iba a abrir en algún minuto. Entonces, bueno, fue terrible. Afortunadamente, inteligentemente había hecho algunas cosas que me permitieron sostener durante todo este tiempo y buscando, evidentemente, otras alternativas. Y que, además, la pandemia me obligó más aún de poder, como el dicho, no tener todos los huevos en la misma canasta, visualizar nuevas alternativas porque, a modo de infidencia, mi esposa me dice un día, Lea, ¿qué pasa, mi Dios quiera? Lea, ¿qué pasa, mi Dios quiera? Lea, te pasa algo. No puedes cantar nunca más. ¿Qué hacemos? Ah, no, como, ¿cómo que? ¿Qué tendría que, no sé, cortarse el cuello? Pero, no, yo creo que... No, pero, 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 tú lo has preguntado. La verdad es que no, porque jamás estoy pensando en que no lo voy a poder hacer. y me cae la teja cuando llega la pandemia que si bien es cierto, no me pasó algo a mí físicamente pero sí el contorno hizo que me encontraran en una situación similar a la que ella me estaba exponiendo extrema y le dije yo no había pensado en esto tenemos que empezar a ver nuevas alternativas a buscar nuevas cosas y ahí empezaron a aparecer nuevos emprendimientos otras cosas que está a cargo ella, yo por mi parte abrí mi espectro que también relacionado a la música pero abrí mi espectro, entonces diría otras cosas que antes no hacía la pandemia vino a validar justamente todo este tema online porque antes piensa que tomar una carrera online era súper mal vista un ingeniero que había estudiado online era como lo peor y hoy día hay gente que se ha titulado o abogados que se han titulado tengo un amigo acá que que también terminó su carrera en pandemia los niños estudiando online entonces vino a validar y gracias a eso también me estoy me estoy aprovechando y haciendo otras cosas en relación que se han titulado y y y